¡Feliz día les saluda Gabby Romero! Me encuentro con Jenny García de MetroPCS porque están haciendo unos regalos que tenemos que informarles a ustedes para que vengan porque ¿cómo es eso Jenny? Que están regalando dos teléfonos y va a pagar mensual 60 dólares. Así es Gabby, no te vamos a regalar un teléfono, pero te vamos a regalar dos teléfonos si cambias ahora mismo a MetroPCS. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cámbiase de una compañía como Sprint o AT&T, ven acá a un MetroPCS y te cambiamos y te ponemos en el plan de dos teléfonos por 60 dólares. Bueno, ya que estás hablando de plan tengo entendido de que ustedes tienen una función en www.metropcs.com donde la gente puede ir para saber cuál es el servicio que mejor le puede convenir. Sí, así es. Ponte en metropcs.com y puedes ir a Data Estimator y eso te dice si es una persona que debe estar en el plan de 30 o debe estar en el plan ilimitado con alta velocidad ilimitada por 60 dólares. ¿Qué tipo de preguntas le pueden hacer en ese proceso mientras ingresan a www.metropcs.com? Bueno, te pregunta cosas como si vas a muchas aplicaciones, si siempre estás en el teléfono jugando juegos, estás en las redes sociales, todo eso va a usar el dato. Menos, ahora te vamos a incluir música ilimitada que se llama Music Unlimited. Es decir, no vas a utilizar tus megas, simplemente tú ingresas a ese app y tú escuchas toda la música que quieres. Puedes escuchar a Rhapsody, Pandora ilimitado. Señores, vengan acá a Metropcs porque a mí me están tentando, yo como que me cambio, yo como que me cambio a Metropcs. Venga para acá porque no solamente le van a dar dos teléfonos gratis, va a pagar 60 dólares mensual, sino que aparte también tienen un website www.metropcs.com que le dice cuál es el servicio que mejor le puede convenir. Así es, Gabi. Bueno, Jenny, muchas gracias por esta información y recuerde que estamos en el suroeste de Florida buscando qué es lo mejor para usted.